Hoy quisiera saludarle a la señora Karina, de parte del gran amigo Jacinto. Hoy por el día de su cumpleaños, él le dice a su señora así. Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Nunca estuve tan seguro, y de amar así, sin condición. Cuidándote mi amor, te juro, cuidaré por siempre nuestra unión. Hoy te prometo, amor eterno. Se le pare siempre, tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro, cuánto te quiero. Amándote a mí, final. Para la señora Karina, y para el gran amigo Josué también, hoy que está de Parabienes, les cantamos. Felicidades en este día, que tu destino te brinde siempre. Felicidades de un cielo hermoso, de dicha eterna. Alegre siempre tu corazón, sea un milagro, toda tu vida. Gloria es joya, de realidad. Y que tus sueños también reciban un querido beso de felicidad. ¡Muchas felicidades!